Las elecciones atípicas para la Alcaldía de Caucasia quedaron reprogramadas. Ya no se llevarán a cabo el 30 de mayo, sino el 6 de junio, debido a que coinciden con la realización de las pruebas a ver. Las elecciones debieron aplazarse, pues ambas actividades harían uso de las instituciones educativas del municipio. Hemos estado en permanente contacto con la registraduría. Esta semana, como les venía contando, nos percatamos del tema de las pruebas a ver y desde el punto de vista de la logística y la operatividad, la registraduría nos garantiza que se lleven a cabo en la mayor tranquilidad y operatividad y eficacia. Después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia declarara nula la elección de Leiderman Ortiz como alcalde de Caucasia, ha sido Félix Olmedo Arango quien se ha desempeñado bajo este cargo desde el 1 de enero de 2020 en calidad de encargado. Lo que le solicitamos al pueblo, no solo del Bajo Cauca, sino específicamente de Caucasia, es una participación masiva para dar legitimidad que tanto necesitamos a los gobiernos locales para que trabajen de la mano con nosotros. Las autoridades piden a la ciudadanía acercarse a los puestos de votación con todos los protocolos de bioseguridad.